No manches, déjalo, déjalo, está muy bien, está para anuncio acá, o es que ya muévelo, porque hace no durmío que el tel de artista acá, al revés nada más, gracias. Tengo dos perros ahorita que hice anuncio, que me los han pedido para pedirle a un boxer y un gran danés, pero el gran danés se hicieron trampa, porque quién sabe quién más les cortó las orejas al pobre y no las levantó, entonces hicieron ahí un fotomontaje para que el gran danés estuviera levantando las orejas. No, a mí eso no me gusta, doctor. De antemano le digo... No, pero fue para comercial, nada más para que les interesa las orejas. A lo mejor ellos mismos les pusieron un isop o algo adentro, ¿no? No, puede tener otro cortado, ¿no? En fondo verde creo que se puede trabajar algo en la computadora. Ah, no, con photoshop, olvídese, le pongo cara de humano si quiere un perro. Y se lo dejo perfectamente así viene... Estamos en otra era, doctor. O sea, nos tocó una era muy difícil a nosotros. Un cambio, que estaba bien cabrón. Los chavos manejan la computadora maravillosamente y nosotros no, pero a los chavos les falta la experiencia. Pero adelantito ya, esta es la última colita de nuestra generación, ¿eh? Gracias. Gracias.